Hola, ¿qué tal? A todos mis amigos lectores de TV Notas, quiero invitarlos a conocer mi salón de belleza Marisol Santa Cruz Nails Spa. Tienen los mejores servicios para que buscas como toda una artista de telenovela. Tenemos las mejores uñas, pestañas, maquillaje, masajes terapéuticos, faciales. Tienes todo lo que necesitas para ponerte guapísima esta Navidad. Los invito.